Lo que no tiene sentido es que sigamos bloqueando esta situación ahora mismo en la Comunidad de Madrid porque no hay un motivo objetivo, no hay un motivo claro, no hay una verdad que indique que estamos divididos. No hay motivo para estarlo, no hay nada. Ahora mismo hay un documento que hemos firmado entre Ciudadanos y el Partido Popular que incluye propuestas de Vox. Vamos a seguir hablando sobre todos los documentos que hagan falta, pero en aquellas cuestiones que eran prioritarias para los tres partidos estamos absolutamente de acuerdo. Esto es bloquear por bloquear y lo que le pido a Vox y le pido a Ciudadanos es que dejen de buscarse excusas el uno con el otro y que lo desbloqueen porque es una barbaridad tener a la Comunidad de Madrid bloqueada constantemente porque si no empezamos ahora ya a tratar los presupuestos de la Comunidad de Madrid, el año que viene los vamos a tener que prorrogar por lo menos dos meses más y no se concibe que el motor económico de España tenga sus presupuestos bloqueados solamente por intereses partidistas. Nos une mucho más a los tres partidos. Lo hemos visto en el Congreso de los Diputados. Vamos a hablar esta semana, vamos a hablar entre nosotros. No quiero desvelar en qué forma ni qué manera porque tampoco quiero que en tiempo real, según avanzamos, haya declaraciones que luego vuelan a bloquearlo todo. Luego yo les pido a los dos partidos, como ya estaba haciendo en estos días también Vox, que antes de hacer declaraciones hablemos primero nosotros y que lleguemos a una voluntad real de acuerdo porque estamos haciendo perder el tiempo a todos, a los ciudadanos, a la prensa y a los ciudadanos en general que se cansan ya de esta situación y de la imagen que estamos dando los políticos porque mientras hablamos de pactos, de bloqueo y desbloqueo, no estamos hablando ni de la sanidad, cómo bajar ahora mismo, cómo reducir las listas de espera, cómo empezar a aplicar ya el abono transporte gratuito para los mayores de 65, cómo empezar a ayudar otra vez a los autónomos y ahora mismo hay un gobierno en funciones.